bienvenidos a los resultados de costa rica 7 de julio del 2024 primer premio 69 segundo premio 74 tercer premio 75 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación, videos con resultados anteriores